Continuamos en Expo Activa Nacional recorriendo los diferentes lugares donde hay oferta innumerable de fierros, que de eso se trata este tipo de eventos, de exposiciones. Y un año más con Pablo Echegorri de Agrometal, de Argentina, una marca que desde hace muchos años, Marco Natural de aquí, de Dolores, del departamento de Soriano, está distribuyendo y vendiendo. Y precisamente ha vendido esta sembradora que trabaja en el noreste del país y que su dueño, quien la ha adquirido, la ha prestado para mostrarla aquí. Exactamente, gracias. Agradecerle a nuestro cliente que nos prestó la máquina para traerla acá, a mostrarla todo el resto del espectro del campo uruguayo para este modelo nuevo que salió a la comercialización el año pasado. Y bueno, esta es la primera que ya hizo unas hectáreas en Uruguay y bueno, todas las que se vendieron en Argentina. ¿Cuáles son las características principales de la APX 11 3.5 que es la que estamos viendo? Bueno, esta particularmente es una máquina que tiene, como decías vos, 11 metros de ancho de labor. Está a distancia de entre líneas a 38 centímetros, con dosificación neumática. El cliente nuestro, esta la ha utilizado para sembrar soja y con fertilización en la línea, que era lo que él necesitaba y quería tener una máquina, una plantadora de este tipo, que sea de cómodo traslado, digamos, esta máquina del 3.5 de la denominación es el ancho de transporte de la máquina. Entonces, él necesitaba para poder trasladarse con la máquina, que sea una máquina ágil y bueno, que sea con dosificación neumática y tenga fertilización. ¿La dosificación es variable, tanto para gruesa como para fina, solamente para grano grueso? Esta máquina es de grano grueso, pero viene otro modelo, este modelo es el denominado APX, son las plantadoras con dosificación neumática, y la ADX es el modelo de grano fino o de invierno, que tiene doble tren de siembra, con fertilización también, para siembra de trigo, cebada, todo lo que sean cultivos de invierno. ¿Cómo viene Agrometal en esta nueva etapa que vive Argentina, habiendo cambiado algunas políticas destinadas al agro? No, bien, gracias a Dios el año pasado tuvimos una recuperación importante del mercado de maquinaria agrícola, en general, para todos los rubros, y bueno, creemos que este año se va a consolidar ese crecimiento del año pasado y quizás sea hasta un año un poco mejor que el anterior. ¿Cuáles son las expectativas que tienen con Uruguay de seguir imponiendo esta marca y de seguir vendiendo estos equipos? Bueno, justamente lo que siempre nos recalcó Marco Natural era poder tener este tipo de máquina que sea de fácil transporte, que tenga dosificadores de precisión y con dosificación variable también, y cortes por secciones para poder en los lotes de Uruguay entrar bien en la competencia con las marcas internacionales. En este tipo de actividades, en la fabricación de maquinaria agrícola, siempre hay que estar ayornándose en cuanto a las tecnologías. ¿Cómo viene Agrometal en ese aspecto? Es decir, está incorporando permanentemente tecnología y pensando seguramente en modelos nuevos y en aplicaciones nuevas. Sí, nosotros en este tipo de modelos estamos trabajando para mediados de año ya incorporar toda la línea que ya lo tenemos en la línea de máquinas de tiro de punta de precisión, todo lo que es la línea precision planting, o sea, los dosificadores neumáticos con motores eléctricos surco por surco para cortes por secciones y dosis variables en cada una de las líneas. Estamos trabajando en esa línea, en la automatización, trabajar más en la automatización de las máquinas para que sean más simples los pasos de traslado a transporte, de transporte a trabajo y viceversa. Y bueno, seguimos con toda la otra línea de tiro de punta que por ahí para Uruguay no es un punto fácil, pero bueno, justamente por eso tenemos estos dos modelos ADX y APX que son las máquinas que se ponen en competencia en Uruguay. Bueno, Pablo, te están tratando bien en estas horas por acá, ¿sí? Sí, sí, siempre, siempre, siempre agradezco yo a los uruguayos que son muy amistosos, digamos, y siempre nos reciben bien y bueno, nosotros venimos a trabajar y ayudar también y aportar un poco lo que hacemos en Argentina. Y en el caso del interior de Argentina, solo nos separa el río Uruguay, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, en fin. Todos tomamos, entre ríos, todos tomamos mate de la misma manera, nos gusta la misma música, hablamos de las mismas cosas. Sí, desde que vine por primera vez a Uruguay, no dejo de no llevarme una bolsa de 5 kilos de hierba. No me digas la marca porque si no le voy a tener que pasar la factura a la... Ya lo pensé, así que no, 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 pero me llevo la hierba de acá, tomo mate con hierba uruguaya, sí o sí, no tomo más con la hierba nuestra. Gracias, Pablo, que sigas pasando bien aquí en Uruguay. Gracias. Gracias.